Villanueva de la Serena, cuna de la tortilla de patatas, te invita a participar del 8 al 10 de junio de la Feria de la Tortilla, jueves 8 a las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal Felipe Trigo, presentación del libro Super Tortilla de Patatas y a las 21.30 en la Piscina Municipal Degustación Solidaria, tortillas con corazón. Venga Villanueva de la Serena a disfrutar de este manjar.